Raúl Valdés, ya en el equipo de los Toros, en estos entrenamientos en el Corral, ¿qué tal has visto ya las integraciones del equipo? No, todo bien, todo bien, gracias a Dios estamos aquí nuevamente incorporándome al equipo y tratar de dar el 100% en el terreno de juego, tratar de ayudar al equipo lo que pueda y yo creo que el equipo se encuentra bastante bien, hay buen ánimo, hay buena unión que es lo principal a la hora de salir al terreno. En estos entrenamientos, ¿cuál será el trabajo que vas a estar realizando para tu preparación próximo a esta temporada? No, yo creo que es el mismo, yo creo que la preparación es fundamental a la hora de tu salir al terreno y empezar la temporada, yo creo que esa va a ser la base de la temporada, una buena preparación va a dar buenos resultados siempre. Raúl, eres de esos lanzadores que ha sido emblemático en muchas ligas, especialmente en la liga dominicana, ¿qué esperar de ti para esta temporada? No, no, lo de siempre, tratar de darle el 100% y prepararse bien y como dije, tratar de lograr los mayores triunfos que pueda para ayudar al equipo y tratar de ganar este año el campeonato de los toros. ¿Cuánto tiempo más en la pelota? Bueno, me quedan unos cuantos, como 10 más yo creo, estamos ready. ¿Un mensaje ya para la afición de los toros del este? No, que sigan apoyando al equipo, que vengan al estallo, que eso es lo que nos gusta a nosotros, ver los estallos llenos y eso nos motiva a la hora de salir al terreno y hacer las cosas mejor. Muchas gracias. Gracias.